Mecina, Regione di Catania, una belleza, un éxito rápido, poca gente en esta compañía nos sorprendió, pero barato igual, para lo que habíamos averiguado. Bueno, dejamos el auto, estamos yendo a Sicilia, vecina Catania, más precisamente, habíamos hallado toda la máquina, deseábamos andando ver Sicilia. Estamos ya más de cerca de Aguas, la super, y la dirección, y estamos arribando a Sicilia, ya una larga en el atras, bien lejos, vamos a ver el mar, en la piscina, llenando. No hay nadie en el fértil, nadie. Esto ya es Sicilia, siempre la ruta, yendo para el lado del mar, al costado del mar, como de los cóleros, y estamos en el camino desde Mecina a Siracusa. Vamos a recorrer un poquito Siracusa, por cuestiones de tiempo, porque tenemos que llegar hasta Noto. ¿Qué tenemos en Noto? Vieron el hombre ese que yo mostré en el stream, que hacía el mejor helado del mundo y la mejor helareta del mundo. Así que, vamos a ver qué nos depara Sicilia. No estamos en Noto. Aquí estamos llegando a uno de los primeros cobelitos que nos depara Estarruja. Siempre al lado del mar. Ya se empieza a ver, las ciudades, ah, de los bolitos arriba, de los carteles, Cantaña, de la dormina, nosotros vamos en Cantaña. Y todo entrepada, y todo pegadito a la costa. Bueno, paré a tomar otro café, porque si no creo que no llegaba, y esta va a ser mi merenda en el auto. Amigos, estas galletitas, estas obleas, son las mejores. Un Nescafe, de estos que, bueno, son preparados fríos, y, obviamente, los Lindor son... No, no, no. Estos son que son de 60% y 70% de cacao. Increíble. Así que seguimos viaje y merendamos en el auto. Bueno, amigos, estamos en Siracusa. Miren lo que es el agua. Transparente, traslúcida sobre todo. Increíble. Es una ciudad muy grande con un casco histórico en inglés. Es muy antiguo. Es una ciudad muy grande y muy antiguo. Como verán los edificios, la fachada, el lado original de la ciudad. Mucho está en la interfacción. La verdad que es un infierno para que venga el auto. Les voy a decir la verdad. Esta parte del casco histórico, no pueden entrar con el auto. Solamente está, como ven los carteles que están ahí, solamente está habilitado para residentes de la zona. Las playas son artificiales. ¿Por qué? Porque es todo de piedra. ¿Ven? O sea, complicadito el tema. Vamos a recorrer la costa de Siracusa. La verdad que un kilómetro estacionar. Pero conseguimos estacionar. Poca gente acá. Pero van a ver que ahora la playa está medio abarrotada. Porque las playas acá son un kilómetro. Aquella playa era privada. Bueno, esta es la pública. Ahora les voy a mostrar. Esta es una playa pública. ¿Saben cómo? Es que las improvisan. Como si fuera un andamio. ¿Sí? Como si fuera un andamio. Y vamos bajando por estas escaleras. Y mucha gente se quita ir a las piedras, a tomar sol, a nadar. Lo que sí, a destacar. Miren lo que es. O sea, traslucio. Todo traslucio. Increíble. Una vez abajo. En lo que es la playa pública. No es decir algo. Allá. Claramente yo me voy a tirar desde acá arriba. Sí. Sí. No hay chance de que no lo haga. Comienza de esta manera el blog de Siracusa. Ya estamos en Sicilia. Les comento una cosa. Si, van a decir. Eh, el momo tiene la... Uy, casi me mato. La concha de mi madre. El momo tiene la misma remera que tenía puesto en el blog de ayer. Sí. ¿Saben qué pasa? Y es un tip que les voy a tirar. Cuando vienen con la valija media vacía. Para poder llevarse más cosas que las que traen. No tenés mucha ropa. Y tampoco lavas ropa porque no frenás. Yo no frené en ningún momento. O sea, no pude ir a un lavadero. Como hacía antes cuando iba de mochila. Yo solía lavar la ropa en los hostels. Que ponías la fichita para el lavadero. Bueno. No lo he podido hacer en este viaje. Así que sigo con la misma remera de ayer. Pero es lo que menos importa. Arrancamos de esta manera. ¿Qué tengo a mis espaldas amigos? Esto es el templo de Apolo en Siracusa. No estoy poniendo la cámara frontal. Porque quería hacer una breve explicación. De por qué nos vamos a encontrar. En todo el trayecto de Siracusa. Con un montón de edificaciones griegas. Porque es. A ver. Nosotros en nuestras cabezas. Cuando recorremos Italia. Nos quedamos con que es todo romano. Y es cierto. Pero la influencia de la cultura greco romana. Está inmersa. Dispersa mejor dicho. Por todo Europa. Acá en Sicilia. Que estamos al sur de Italia. Lo más cerca del sur de Italia. Ahora en Siracusa. Porque no es lo que está más al sur. Vamos a encontrarnos con un montón de edificaciones de origen griego. ¿Por qué? Porque estamos ahí nomás de Grecia. Estamos ahí. Es. Obviamente hay una distancia importante. Pero es el país más cercano que tenemos ahora desde Sicilia. Y nos vamos a encontrar con esa influencia griega. Incluso cuando hablamos del templo. Cuando hablamos del templo de Apolo. Saben que. Tanto los griegos como los romanos eran politeístas. Y los romanos habían tomado. Obviamente. Estos dioses. Y luego los modificaron. Y los tomaron como propios. Estamos en una plaza de Siracusa. Y ahora. Antes de mostrar la fuente. Les voy a mostrar los edificios que la rodean. Pero es una fuente increíble. Esta es la Fuente Liviana. Huntana Liviana. Esta fuente. Representa una milfa. Que. Bueno. Una diosa. Básicamente. Muy resumido. Una diosa. La trae a Siracusa. La convierte. En. Una fuente. De agua dulce. Para que todo el pueblo pueda beber de ella. La historia. La verdad. Es que no hay mucha información. Esto es lo único que puede investigar acerca de la fuente. Y tampoco hay mucho más que decir. Pero esto se hizo en el año 1907. Realmente por. Una ópera. Así que. Nada. Date el color. Arre. Pastichería. A medida que vamos llegando. Más hacia el sur. Nos vamos a encontrar con estas cosas. Mucho pistacho. Mucha almendra. Mucho limonchelo. Mucho turrón. El turrón. Y el de pasta blanca. Y el común. Mucho helado. Bueno. Esto es lo que nos vamos a encontrar. Que es lo bueno. Que esto nos va a llevar directamente también. Otras cosas. Miren. Estas son las callecitas. ¿Sí? De Sira Cruz. Miren lo que hacen. Es impresionante. Es una arquitectura hermosa. Y que de ellos la consorban. ¿Sí? No hacen modificaciones estructurales a ninguna de las viviendas. comunitarias. Y acá llegamos. A la plaza central. Miren lo que es la catedral. Bueno. Típico. De toda organización estatal. Moderna. Nos vamos a encontrar con el municipio. El municipio. Que no sé qué es lo que está pasando. Eh. Y la iglesia. Junto con el banco. El banco. Lo vimos primero en la fontana. En la fontana de Diana. En la fontana de Diana. Vimos que se encontraba el banco de Sicilia. Y acá nos vamos a encontrar con la catedral. Y con el municipio. El banco no lo ven. Pero. Puede que esté. Miren. Lo que son los cafecitos. Pero. Lo. Lo que se lleva. Lo que se lleva. Todas las imágenes. Todas las vistas. Es la catedral. Miren lo que es esto. Esto es increíble. Y la musiquita. No nos podía faltar. El acordeón. Y la cimitarra. Típicos del sur de Italia. Calabra y Sicilia. Un genio. Un genio. Llegando a la punta. De Siracusa. Una parte histórica. Nosotros estamos como si fuera con esta. Que como pueden ver. Está lleno. De pescados. Gigantes. Y. No. No entiendo bien. Si se los comen. Por qué carajo. O por qué están acá. Pero. Bueno. Está buena la idea. Me gustó. Son grandes. La apuesta que están para. Para tirarlos a la cacerola. Y de a poco va cayendo el sol amigos. Que la verdad que. Es imposible. No apreciar esta terraza. No aprecio. No aprecio. No aprecio. No aprecio. Pero tengo la vista esta. Increíble. Jode un poquito a la gente que rompe las bolas. Y que pasa. Pero ahí está. Tomarse un stretch. Acá es como una merienda. En Italia a las 6 de la tarde cuando baja el sol y hace calorcito lo mejor que hay. ¿Cómo están amigos? Bueno, estamos en Noto Sicilia. Hemos venido a un pueblo en el cual dicen que está el mejor gelato y la mejor granita del mundo, o uno. Ese señor al cual vamos a ir a visitar, estoy re quitado porque todas las calles son en subida, estoy matado. Es Corrado Ascensa, Ascensa, así que vamos a ir a Café Sicilia a probar el mejor helado y la mejor granita de lo que dicen que es el sur de Italia. Así que de esta manera comenzamos en Noto. Bueno, estas son las callesitas de Noto. Como verán es un pueblo muy chiquito, después les voy a, vamos a ver si podemos mostrar el mapa. Es todo muy antiguo, al igual que todo lo que venimos recorriendo el sur hasta ahora. Tiene salida al mar, pero muy abajo, porque estamos arriba de la montaña. Y acá vamos a ir llegando a los primeros edificios, ¿sí? Esa es una iglesia, pero no es la catedral. Bueno, a tan solo una cuadra de la catedral tenemos lo que era el antiguo mercado, ¿sí? El antiguo mercado. Ahora es un restaurante, evidentemente parece ser propiedad privada. Miren lo que es el. Miren el interior. Es espectacular. A una cuadra de la catedral nos vamos a encontrar con la Chiesa de Montevergine. Ahora vamos a entrar. Dice que tiene un campanario desde allá arriba que da a toda la ciudad de Noto. Bueno, llegamos a la Chiesa de Montevergine. Y estamos viendo una posición que nos acaban de explicar, que es, tiene que ver, obviamente es muy raro que en una iglesia o en una parroquia se vea algo de esta índole, pero es una exhibición de vestimenta de, por así decirlo, los nativos de Noto. Miren la, es, para hacer una iglesia de un pueblito, miren los detalles que tiene. La verdad es increíble, la pintura. Sorprendente, la verdad. Para hacer una iglesia chiquita, de un pueblo chiquito. Una vez que salimos de la iglesia, nos vamos para el palacio Nicolacci di Villa Dorata, que es esto con lo que nos vamos a encontrar a la izquierda. Miren los detalles del balcón. De este lado de Leones, de este, Pequeños Ángeles. Y este es el palacio Nicolacci. El cual, seguramente, lo recorramos por dentro. Recuerden que Noto es para hacerlo en horas, ni siquiera necesitan un día. Noto con horas, lo recorren. Y, acá estamos en el Campanile de San Carlos. Que lo que me llama la atención es que hay una casa de souvenir, abajo, del cual está saliendo mi hija. Y, no entiendo por qué está pegado, porque, o sea, es como si fuera parte de la construcción. Bastante curioso. Miren la vista que tenemos de Noto allá en el fondo. A ver si puedo hacer un zoom acá. Viendo lo que son las callecitas. Y, ¿saben qué tenemos acá, al lado del Campanario? Señoras y señores. El momento que esperé durante muchísimo tiempo, aunque le parezca una borde, es Café Sicilia. El que salía en Netflix. Bueno, señores, acá está. Es en Noto. Y ahora nos vamos a encontrar. Bueno, estoy en Café Sicilia. Les diría que una de las principales razones por las cuales elegí Noto en el sur de Italia fue por este lugar que salió en Netflix y que lo vimos en stream hace muy poquito tiempo. Así que, ahora lo vamos a recorrer. Recién acabo de hablar con uno de los encargados y me dejó filmar todo. Así que, vamos a ver qué onda. Los que no lo vieron, el mejor documental de Chef Table en Netflix, creo que es la temporada 3, Noto, de Corrado Ascensa. Estamos acá en Café Sicilia. Como pueden ver, es un lugar muy chico, ¿sí? Es muy chico y muy exclusivo. Vamos a ver, primero que nada, vamos a ver los precios, ¿sí? Un café, un euro, me parece que está muy bien. Me parece muy bien para un lugar tan turístico como este. Y vamos a entrar. Ya les puedo, no les puedo describir el olor que ya hay adentro de este lugar. Estas son las cosas que se hacen acá. Toda la pastillería, ¿sí? La pastillería que tiene Noto y que muchas veces creada acá, por Corrado Ascensa. Hay cosas muy nuevas, hay cosas clásicas. El canolo de acá, hay que probarlo, me dijeron que es único en el mundo. Canolo de pasta frola. Pastelipan de España. Bianco mangiare. Este creo que tiene adentro una especie de rojo. Lo he visto en el documental. Acá vemos diferentes bizcochos. Aquí tenemos carolla, pastizzo. Pastizzo pomión. Pastizzo pomión. Pastizzo pomión. Y acá tenemos la parte de en el agua. No parece que haya mucho sabor, ¿sí? En el documental, el dueño de este lugar explica el por qué no hay tantos gustos. Porque justamente la gente de Noto es muy clásica. Bueno, el lugar adentro es muy sencillo. Pero creo que el valor agregado que tiene este lugar, justamente es el sabor, es el olor, el aroma. Y todo eso que en realidad debería ser importante. Y voy a tanto el martillo. Acá podemos ver alguna de las tortas. Torta de ricota y canela. Llegado el verano se llama este. Arriba estate. Perfume estate. Bueno, sí. Perfume en verano. Torta de limón. Torca de mandorla de estolita. Dolce de gris y atleta. Y la apariencia en gano. Este es buenísimo. Así que, la verdad, amigos, vamos a probar alguna de las cosas que venden acá. Vamos a tomarnos un helado, una garenita. Y vamos a tener que probar un canelo. Frano. Es frano. Limones, de mandorla, de incierto. Perfecto. La ricota aquí no tiene que ir a la pasta. ¿Qué cosa es? Ricota. Ricota. Y los... Pecetín de listado. Pecetín de listado. ¿Come? Helado de albahaca. No, 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 me vuelvo loco. Bueno, vamos a probar entonces. Albahaca. Avellana. Ah, avellana. ¿Qué es una nocheola? Churron. Churron. Pesca. Pesca. Es durazno. Es durazno. Almendra y canela. Almendra y canela. Limón. Limón, típico. El troncone, pero la montezina. Montezina. Buenísimo. Bueno, les voy a contar una anécdota. ¿Saben quién es esta persona que está acá? A esta persona le alquilé el departamento. Se ríe porque es verdad. Le alquilé el departamento. De casualidad, miren lo que es la vida. Me cancelaron en booking una reservación. En el momento que le iba a pagar, no pude pagarlo. Bueno, la segunda opción fue el departamento de él. Y trabaja en Café Sicilia. Así que bueno, me voy a tomar un helado atendido por la misma persona que me alquiló el departamento. Estas cosas, amigos, son anécdotas que yo después cuento y nadie me cree. Bueno, y ahora vamos a probar este helado que es muy bueno. ¿Saben qué es eso? Eso es helado de vaca y esto es helado de luchona, que es la especialidad de Café Sicilia. Por otro lado, tenemos acá el canolo. Miren lo que es. Es crocante. Para mí, esto tiene, es el origen del cubanito que acabamos diciendo donde se le llevó. Acá la especialidad es el canolo de ricota. Y por último, la casetina. La casetina la vamos a abrir. La casetina acá es como una masa de pistacho. Miren, un poco como es. Afuera pistacho. Decorado con una cereza, un pedacito de naranja. Por acá, como somos los bebés. Y en otro parece ser como un panetón. Así que bueno, vamos a ver un pequeño que donde para con esto, que lo le digo a la cara, no me va a despedar ya. Les comento. Lo que tenía la rellena de cota, lo de fuera, lo de esta chula. El canolo ultra crocante. Ultra crocante, eh. Hay helado de basilico, o sea, de albahaca. Y hay de mazola. Y de otro panetón. Artillana siciliana. Bueno, amigos, a mí me gusta firmar los lugares y los nombres. ¿Por qué? Porque ya que nosotros utilizamos el material, lo mínimo que podemos hacer es promocionarlo. Y acá nos vamos a encontrar, ¿sí? Con la... Esto es una... ¿Cómo es que le dicen? Pisto... Pisto Pionero. Es como una especie de lemonchelo, pero de pitacho. Nunca había visto. Y de hecho, lo voy a llevar. Pero... Miren lo que sale. Tiene que pagar esos 20 euros una botella. Me parece excesivamente caro, ¿eh? Banco. Pero... Haremos un poquito. Y bueno, después sí. Típico lemonchelo. Después vamos a ver... Tore, ¿sí, chivitu, eh? Miren esto. Cremas de mandorla. Cremas de pitacho. Crema módica, que no sé qué será. Crema de limón. La verdad es todo, tiene una pinta, tiene una pinta Mandorla, ah mandorla de naranja, de limón, de popo y después bueno allá muchos frutos secos, mucha pasta, la verdad es igual, le voy a decir la posta, me parece caro pero bueno estamos al lado de la catedral estos son feperoncinos, ah no, pomodoro, pomodoro, pomodorino seco bueno esto lo van a encontrar en toda Italia, 5 euros es carísimo, lo van a poder conseguir por 2 euros así bueno, oliva de Sicilia todavía no llueve pero no voy a comprar acá, voy a comprar en otro lugar ¿esto qué es? Semola, miren la semola la parte central de Noto, unas callesitas muy pintorescas y ahí nos vamos a encontrar con la catedral de este pueblo bellísimo miren, acá hay un monumento ¿qué es lo que dice este monumento? noto a tus hijos caídos en la gran guerra en el año 1915 por lo que veo en los números romanos veamos que tenemos enfrente la apuesta es que esto les voy a decir, no mire el mapa con respecto a esta edificación que tiene toda la pinta de ser el municipio por estar enfrente de la catedral que hermosa es Carinata bellísimo esta es la vista que tenemos de la catedral de Noto que tenemos esto que yo les decía que no sabía bien qué era el palacio duchesio hermoso la verdad el sur tiene unas construcciones espectaculares bueno no subí solo las escalinatas para tener esta vista sino porque vamos a entrar a la catedral de Noto espero que me dejen entrar porque siempre que voy a entrar a una catedral, alguna iglesia me dicen algo a ver si esta vez tenemos un poquito más de suerte yo no soy fan de las iglesias ya se los dije me gustaba más la otra el uso miren lo que les digo me gustaba más que la catedral pero bueno, no quería dejar de mostrárselas WTF esto si me llamó la atención es un pedazo de un barco vayas a ver a dónde iba o dónde vengo algo que me llama mucho la atención de todo lo que tiene que ver con Noto y con obviamente el sur de Italia es el color amarillo de las paredes todo es de color amarillo no sólo por la piedra que utilizan las construcciones antiguas si no algunos hasta la fachada la han pintado de un tono amarillo como es este caso pero hay casos en las paredes como ese que es la piedra es así pero miren qué belleza y ahí está la puerta real por la cual se pasa o se entra y era la entrada antigua el centro histórico no podía faltar eso en el padre y y y La granada, aquí tomando un giro de granada. Hablando de la fanada, viene a Paolo. Sí, la granada dice. Hablan de los cielos. Hablan de los cielos. Primero vienen los míos. De ahí se hace la granada. De ahí se hace la granada. ¿Por qué te...? Un poco caro. Un poco caro. Un poco caro. Pero la granada, la verdad que usan muchas granadas. Son pasos. Bueno amigos, esta es la ruta desde Noto a Ragusa. Estamos pasando por la montaña. Así que es casi todo camino al risco, digamos. Hay Warrai en casi toda la ruta. Es re linda, la verdad que es una ruta muy pintoresca. Hay que tener cuidado, sobre todo con los controles de velocidad. Mirá, y ahora vamos a pasar por algunas de las edificaciones que se ven. A lo largo de toda la ruta. Muy típicas del sur de Italia. Muchas abandonadas. Pero se metían limpio. Mirá. Esta es Ragusa. Estamos con la vista desde Ragusa. Bueno amigos, última parada en este viaje al sur de Sicilia. Ahora, Ragusa. Es un pueblo que tengo una cara de dormido porque estoy durmiendo 20 minutos. Estoy sin dor fuerte. Última parada. Les decía, uno de los pueblos más lindos que vi del sur hasta ahora. Vamos a ir recorriendo, por ahora, las callecitas. Tenemos que recorrer dos partes. Está dividido en dos. Una parte alta y una parte baja. Y me recomendaron que la parte baja la haga de tarde y la parte alta la haga de noche. Miren justo por donde pasamos. Todo muy, muy zarpado. Bueno, cambia bastante el panorama cuando llegamos a Ragusa. Se nota como que es una ciudad antigua. Porque tiene la estructura de una ciudad. Pero mucho más tranquila que Siracusa. Si Siracusa era un caos de todo tipo. Acá poquita gente, prolijita. Y nos volvemos a encontrar con edificaciones espectaculares. La verdad que el atardecer nos ayudó muchísimo. El clima ayudó muchísimo. Pero miren lo que es eso. No tiene nada, nada que envidiar a gran parte de Europa. Y piensen que es solamente un pueblito chiquito. Este es el lateral de la Catedral San Giovanni Battista. Ahora le vamos a dar toda la vuelta a la Catedral. Y nos vamos a encontrar con el Palazzo de la Prefectura. ¿Si? Bueno, podríamos igual entrar. Vamos a echar una ojeadita. Porque parece que se puede entrar. Miren que locura este árbol. No, no, no. Todo. Todo muy prolijito. Vamos a arreglar. Bueno, la verdad bastante ostentosa. Esta es la Catedral muy, muy bella. Esta es la Catedral. Muy, muy bella. La Catedral de la Catedral de San Giovanni Battista. ¿Qué era la que entramos recién? No, no, no. La verdad, para ser un pueblo chiquito, tiene una estructura increíble. Les voy a decir una cosa. Y acá empiezo a tirarles algunos tips. No van a poder venir en camioneta. Se los digo ahora, no van a poder venir en camioneta. Como les decía, no van a poder venir en micro. No van a poder venir en otros transportes. Es bastante complicado. Hay pocos colectivos que vienen para acá. Existe el transporte público que los puede traer. Pero la verdad que para moverse después se complica bastante. Siempre les digo, el Sur es recomendable viajar con auto. Total, el precio les puedo asegurar que es muchísimo más barato que moverse con transporte público. Importantísimo tener tarjetas de crédito. Porque si no tienen tarjeta de crédito, no lo van a poder alquilar. Tienen que sacar al registro internacional. Que es una boludez sacar al registro internacional. Simplemente tienen que ir con su registro al Automóvil Club Argentino. Pagan una suma de 700 pesos en Argentina. Le dan el registro. Y ya con eso están habilitados a manejar por toda Europa. Y el kilometraje de los autos es ilimitado. Así que pueden... Olvídate. Manejar todo lo que quieran. A Pontevecchio. Este es uno de los puentes principales que tiene la ciudad. Y les voy a comentar. Para mí es Puente del Cappuccini. También es conocido como Puente del Cappuccini. Acá lo que tiene hermoso Ragusa es justamente eso. Miren esto. Tiene puentes que conectan las diferentes partes de la ciudad. Y... Ven. Allá tenemos otro. Enfrente de este. Les voy a explicar por qué. Ragusa tiene dos partes. La parte alta y la parte baja. Tiene Ragusa Vaso. Ragusa Alto. Que es lo que yo les decía al principio. De cuando conviene ir a cada una. Me dijeron que a Ragusa Alto conviene ir de noche y cenar ahí. Esto. No hay ninguna duda de que este puente iluminado en estas farolas. Con ese polímetro de fondo. Y aquel atardecer de aquel otro lado. Supongo que no se por donde bajará el sol. Debe ser bellísimo. Y acá abajo miren como es. Todo arborado. La vida en las plazas en el atardecer es como. Me hace acordar mucho a los pueblos nuestros. Allá de Argentina. Cada uno de los pibes tiene una infancia muy zarpada. La verdad que pueden tener bicicletas. Andar en la calle. No pasa absolutamente nada. Y bueno. Ahora estamos yendo camino a otro puente. Volviendo a la parte alta. Del pueblo. Para ver el atardecer desde la punta. Eso es lo que tienen que hacer. Ir hasta la punta. Que van a ver que hay como una vista panorámica. A la ruta por la cual ingresan al pueblo. Y acá la vista del último puente que veíamos. Bueno. Ahora estamos del otro lado. Miren lo que es este atardecer. Y abajo todo el verde la verdad. Llegamos a una esquina donde hay una casa. Que ahora se les voy a mostrar que está increíble. Donde vivió Luciano Nicastro. Bueno. Esta placa dice. En los años decisivos del resurgimiento. Que las hordas revolucionarias. Hicieron. O los insurgentes de Raúl. Hicieron el 18 de mayo de 1880. En la época de oro. Después de la batalla de Catarafimi. Haciendo flamear. Sobre el duomo. De San Giovanni. El visolo tricolore. El visolo tricolore. Vesilo. No se que es. Pero imagino que será la bandera de Italia. Iritaron. Al grito de. Viva Vittorio Emanueve. Viva La Nensione. La Nensione Ragusa. Bueno. A la gloriosa revolución. En el primer centenario. De la unidad italiana. Acá vivió. Uno de los más importantes de Ragusa. Que. Luchó en la batalla. Por. La unidad de Italia. Y que es lo que me llama la atención. No solo que la casa está. Hermosa. Está épica. Sino que la venden. Así que me pareció. Muy raro esto. Pero. Bueno. Miren lo que es esto. Ahí se lavaba la ropa. Esto. Fuera de joda. Ahí se lavaba la ropa. Mi abuela tenía una muy parecida. Y ahora es una maceta. Y acá. En camino. A la parte baja. Nos encontramos con las cosas. Tenemos el cartel viejo. Que hace Santa María del Scale. Portable de San Giorgio. Y Piazza Duomo. Acá tenemos toda la información turística. Que nos va a mandar para allá. Que es lo bueno de Ragusa. Que tienen. Miren esto. Les hacen los tours. Si ustedes. Escanean un código QR. Así que la verdad. Está. Muy. Muy organizado. Me encantó. Ragusa. Hasta ahora. Acá. Y es de eso. Y acá. Estamos llegando. A uno. De los que para mí. Va a ser los miradores más lindos. Que vamos a tener. Esto. Hay que verlo. De noche. Sin duda. Tenemos un trabajo. Viniendo de allá arriba. A uno. Una vista. Un lado. Hay un recorrido. Por el cual también vamos a tomar en cuenta esta iglesia. que es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay, obviamente, un recorrido de la UNESCO, solamente un recorrido de la UNESCO. Estoy hablando como un pelotito, ya lo sé, perdón. Bueno, ya está cayendo noche. A medida que vamos bajando para llegar al pueblo, que es donde vamos a cenar, en estas callesitas pueden usar escaleras. Hay muchas edificaciones que están abandonadas por los sucesivos terremotos que hubieron. Hablo 2002, 2006, 2012 creo que es el último que hubo seis muertos, que fue en toda la región de Catania. Y acá, Ragusa, bueno, obviamente no fue la decepción. Así que es una zona que es propensa a padecer terremotos. Y acá estamos llegando a otra de las plazas principales que tiene Ragusa, aquí en la que son las edificaciones. Esa casa que está abandona, está en venta, muchas propiedades abandonadas y en venta. Vaya, no sé cuánto sale, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias.